Uno de los principales problemas, amigos, que atraviesa Guadalajara y que no es nada nuevo, no es algo que haya empezado ayer, es un tema que tiene décadas y que la afición lo ha tenido que sufrir a lo largo de los años, es el tema de la reventa de boletos en el estadio Acron y en el Jalisco y en muchos estadios, el tema es cuando este tipo de situaciones no solamente no es combatido, sino que es fomentado ahora por el club, es avalado, es respaldado por Chivas, ya el problema ya ahora no es tanto que las autoridades durante muchos años hayan sido cómplices, ¿no? Porque policías, ayuntamientos ven a los revendedores y se hacen de oídos sordos, lo señalan y nadie hace nada, nadie hace nada, pues eso ha pasado toda la vida, no con esto estoy diciendo que esté bien, pero el problema va más allá ahora, ahora se está convirtiendo en un tema avalado y respaldado por la propia directiva del club rojiblanco. Chivas ahora respalda, la reventa, la avala. Les voy a platicar en qué consiste esta situación con un programa que Chivas ha dado a conocer donde se permite que la reventa sea algo ya normal y regular, están regulando la reventa en el estadio Acron para los partidos de Chivas. Les voy a explicar en qué consiste y de qué se trata. Gracias por acompañarnos, esto es Fútbol con Cerebro, como siempre con las últimas noticias de las Chivas, hoy domingo y todos los días de la semana, la información relacionada al club deportivo Guadalajara. Gracias como siempre por acompañarnos, esto es Fútbol con Cerebro, disfruten de su domingo, les voy a contar este tema que me parece de llamar la atención. El propio club Guadalajara está avalando la reventa de boletos en el estadio, en el estadio de Guadalajara. Quédense hasta el final. Lo decíamos, amigos, uno de los problemas más enquilosados, que está más enraizado, insisto, y no de años sino de décadas, que pasaba antes en el Jalisco y pasa ahora en el Acron y pasa en todos los estadios, pero particularmente lo que nos atañe, que es en este caso Chivas, que es un tema en el cual se ha avalado y se ha respaldado ahora la presencia de la reventa de boletos. Lo están de alguna manera intentando regular, dicen que si no puedes con el enemigo, únetele y da la impresión de que eso es lo que está haciendo ahora Chivas, porque dieron a conocer en las últimas horas la implementación de un programa en el cual Chivas permite algo llamado mercado secundario. Y les voy a contar de qué se trata. Esto publicado en la web de Chivas. Contará con mercado secundario para sus juegos en el estadio Acron. Presenta el mercado secundario una novedosa alternativa para los chivabonados que no puedan asistir a alguno de sus partidos como local. El abonado puede disponer, puede poner disponible su asiento para que un tercero lo adquiera en caso de no poder ir a un partido. Así garantizar que alguien más vaya a apoyar al rebaño y que el lugar no se quede vacío. Les explico. A ver, dice por acá. Para poner el abono disponible para un tercero hay que seguir los siguientes pasos. Ingresar a la aplicación o al portal de la empresa que vende los boletos. Rentar asiento. Agregar información del abono que se pone en renta. Definir un precio. O sea, esto se pone abierto. O sea, si un lugar vale 500 pesos yo lo puedo poner en 1000. Yo puedo definir el precio y poner la información de la cuenta bancaria. Después de realizar estos pasos deberás esperar que llegue una oferta. En caso de que este sea rentado te llegará un correo electrónico y se realizará el pago en tres días hábiles. Y si tú quieres adquirirlo, bueno, entras a Boleto Móvil, eliges el juego de chivas, das clic en comprar boletos. En caso de haber lugares en renta podrás ver visualizado en el mapa, se realiza el pago y listo. El tema acá es qué pasa con todos aquellos revendedores que tienen ya 10, 15, 20, 30 bonos y que esto únicamente les abre la puerta para poder revender sus boletos de forma legal. Esto es abrirle la puerta de manera legal a la reventa. Es cierto, es algo que pasa ya en los Estados Unidos, por ejemplo. La reventa es algo que ocurre en Estados Unidos y está regulado y está controlado. Pero aquí, en el caso del Estadio Akron, específicamente donde hay revendedores que año tras año van y compran 10, 20, 30, 50 bonos, 100 abonos. No para ellos mismos, a lo mejor se quedarán con uno o dos para su familia o para ellos. Y todos los demás los rentan. Y ahora Chivas y esta empresa Boleto Móvil le abren la puerta al revendedor para que renten los abonos, le pongan el precio. O sea, lo que decíamos, porque te da la oportunidad esta opción de que tú dispongas el precio del boleto, no al boleto del mercado. Viene un, pongamos un ejemplo, un clásico nacional, el boleto de mi asiento. No puedo ir, pero habitualmente está en 700. Yo lo voy a poner en 2 mil pesos. Órale, pues 2 mil pesos va a costar. Me parece que esto es una situación en la cual es un error abrirle la puerta de manera tan abierta y tan marcada a la reventa de boletos. Pues no me parece lo más adecuado. Se supone que la reventa es algo que se debería de combatir. Se debería de buscar por las vías que sea necesario, regular el mercado, controlar el mercado y evitar este tipo de intermediarios para que los precios, para que los boletos tengan un precio más justo para el aficionado. Y no aparezcan los acaparadores, asuman o compren 100 boletos, 50 boletos para, o 100 abonos, para revenderlos después. Me parece a mí que esto, pues es un error, es abrirle la puerta a la reventa de manera abierta, es decirle a la reventa, pásale, bienvenido, eres parte ahora del negocio también. Me parece, insisto, que esto es un error. Más de algunos de ustedes, seguramente aficionados, han tenido que batallar con este problema. El tema de la reventa. Pagar, reventa, pagar sobreprecio por un boleto que, pues, hay a veces un sobreprecio, a veces hasta válido, ¿no? Ahora también hay una forma muy fácil de combatir la reventa, que es no comprarle a la reventa. La reventa existe porque hay quien va y les compra. Es como la ley de la oferta y la demanda. El día que se va a acabar la reventa, el día que les dejen de comprar. Pero, pues, si Chivas todavía les abre la puerta y le da esta opción a los revendedores, a los acaparadores, pues no me parece lo más adecuado. Pero, en fin, me parece otro error. Este sí es un error de la directiva, directamente en contra del aficionado. Y apoyando y respaldando a la gente que acapara todo este tipo de lugares. En fin, otro golpe más a la afición. Gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol con Cerebro. Que pasen un excelente fin de semana. ¡Gracias!